Esto es Ecléctico Radio Polarcas especiales que vamos a crear en lo que iniciamos la temporada 4 de Ecléctico Radio ¿De qué vamos a hablar aquí? Rapidísimamente de la enfermedad del presidente de la república Hace una semana anunciaban que el presidente había tenido un desvanecimiento En su gira por Mérida, por Yucatán Donde iba a supervisar las horas del Tren Maya Se pone mal, lo regresan a la ciudad Y luego lo trasladan Aparentemente, entre dimes y diretes, lo trasladaron al hospital naval Y parece que de ahí ya lo llevaron a Palacio Pero hubo muchas contradicciones en el caso Muchos dimes y diretes Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero del presidente Bueno, de presidencia de la república En comunicación expresa de un periodista de la universidad Dijo que no, que no había pasado nada Él estaba en Torreón con Claudia Sheinbaum haciendo campaña Eso ya lo sabemos Pero él dijo que no, que no pasaba nada Y después resultó que sí Que cuando estaban en comunicación con él El presidente venía en vuelo de la marina Hacia la Ciudad de México Después anunció que tenía COVID Él puso un tuit Bueno, la cuenta del presidente de la república Apareció un tuit Muy claramente no estaba escribiendo La persona que normalmente escribe los tuits del presidente No sé si él los escriba personalmente o no Lo dudo Pero bueno, no era la misma persona Alguien tuiteó a partir de ahí Que tenía COVID Y de ahí se soltaron un montón de especulaciones ¿Por qué es importante el tema? Mucho se ha hablado de que la salud de los presidentes Debe de ser una situación De carácter público Que debe de darse a conocer Cómo está la salud de los presidentes Al momento de entrar Durante y hasta antes de que salgan del cargo Porque bueno Perder al presidente de la república Pues obviamente en cualquier caso En cualquier momento Pues no es fácil Lleva procesos Hay artículos de la constitución Que son muy viejos Que marcan ciertos lineamientos Hay que renovar Yo creo esa parte Pero sobre todo Que se da especulaciones Después salió el presidente en un video Diciendo que pues nada Le había dado COVID Y durante todo este proceso La gente se volteó a ver La situación del presidente Los medios Las páginas de internet Los canales de YouTube Los influencers Los comentadores Tanto a favor y en contra De López Obrador Sobre la salud del presidente Porque no había una información clara Las mañaneras salió Adán Augusto El lunes Luego el martes Salió el doctor Alcocer El secretario de salud Y luego el miércoles otra vez Adán Augusto Y de momento no sabíamos muy bien Qué era lo que estaba pasando Se daban repito Muchas Especulaciones Que no debían de darse Si hubiera una comunicación clara Es importante que Se dé Claramente La información Cuando un presidente Está enfermo Por seguridad No es algo de seguridad Aparentemente Aparentemente Si fue COVID Ya apareció Después en la mañana del jueves Y ya estuvo Todo aparentemente bien Sin embargo Bueno Deja muchas suspicacias Se habla mucho De Que realmente no fue COVID Digo Si hubiera sido COVID El jueves No se debería haber presentado A la mañana Pero ni soñando Porque bueno Sigue siendo Un foco de infección De esta enfermedad Pero Se presentaron Muchas situaciones En ese proceso Y de eso vamos a hablar En la siguiente Polaca Sobre todo Del Senado De la República Pero importante El presidente Debe De Hacer pública Su situación de salud O deberían de hacer pública La situación de salud De los presidentes No importa De cualquier presidente No importa Que presidente sea De cualquier presidente Deben de hacer públicas Para que Estemos tranquilos Y no haya Especulaciones Al respecto Pero bueno Vamos a dejar esto por aquí Ya saben Sigan a José Ochoa En todas sus redes sociales Allá abajo en la descripción Va a estar La liga a sus redes Síganlo Denle mucho amor Esto fue La Polaca Loca Especial Aquí Por Ecléctico Radio Hasta siempre Esto fue Ecléctico Radio Muchas gracias Por escucharnos